S.W.A. Propiedades Hola, ¿puedo hablar con Susan? Oh, no, ella no está. Quiere dejar un mensaje Soy la señora Jopi. Estoy afuera de una casa que se supone que me mostraría y ella no está Oh, bueno, lo siento, pero debe haberlo olvidado. Ella no regresará hoy ¿Alguien puede ayudarme? Llegué de Los Ángeles solo para ver la casa. Debo mudarme de inmediato para acá Oh, no hay nadie Pero como usted viene de tan lejos, creo que yo le mostraré la propiedad. ¿Dónde está? ¡Señora Jopi! ¡Hola! ¡Señora Jopi! ¡S.W.A. Propiedades! Hola, cariño Gracias por venir aquí ¡Suélteme o grito! Adelante, miedo es lo que necesito Sé como asesina, pero no hay ascensores aquí ¿Ascensores? ¿Eso crees que te causa terror? Los mortales necesitan analizar más Ahí dentro se encuentra la verdad. Tu mayor temor es que caiga tu hermana y yo tendré dos por una Casa de subastas Buckland Solo estará aquí hasta la medianoche Sí, cuídate y no entres a ningún armario hasta entonces Sí, oye, tengo que colgar. Alguien me llama. Adiós ¿Hola? Bruce y Phoebe, estoy en una casa que vine a enseñar. ¿Puedes recogerme? Sí, claro. ¿Dónde estás? Estoy en el 3.112 de Napa De acuerdo, voy para allá